Primero dicen que no, primero dicen que no tengo boing boing, aquí está, boing boing No, alguien me dibujó chotomatesa, chotomatesa Y dije, así, así de chiquita se me ven Así de... y lo sospeché Dije, tal vez... tal vez... tal vez sí estoy plana Tal vez sí estoy plana, dije yo Sí, la verdad, son los de esos, pueden ver la nariz Ese artista te bufió, no me... miren Es que quiero revisar que no salga, que no salga Que no salga Jabai, como el que acaba de salir ¿Qué? ¡Oh no! Ok, ¿sabes? Ahora, mira Ahora, mira, mira, mira Ah, este es el artista Longsan, Longsan, gracias Ahora, ¿así? ¿Así se ven de pequeñas? Hola ¿Ese quiere, ¿sabes? Acaso llega el trabajo? Un besito por llegar al trabajo Se ve... ¿Cómo que ve Tango? ¿Cómo que sí? De abajo yo creo que... Ah, no, sí, de abajo sí soy Hasta se escucha Se escucha, se escucha No son más... ¿Cómo que más pequeñas? No son más pequeñas No, más pequeñas De hecho, él las dibujó más grandes Si soy caderona, ¿y qué? Soy caderona, a ver A este me gustó mucho Hola Aquí nos vemos bien bonitas ahí en mí Y ya se ve como que... Le estoy diciendo de... Mira, Yuri Mira más, Yuri Si nos pegamos poquito más Va a ser un bonito Yuri Y esa de... Ah, no, Lili, basta, por favor Mis kisses, Lili Mis kisses Sí ¡Oh! Te vi знando de alguien Es que decía Tú la verdad Tienes décadas